Romanos 8.6, porque el enfocar la mente en la carne, el solo pensar acerca de mí, 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 es muerte, pero el enfocar la mente en el espíritu es vida y paz. Saben, si piensan más acerca de lo que puede hacer por otras personas de lo que deberían hacer por usted, va a tener una vida bella y paz y eso se convertirá en gozo. Pero mientras más piense en lo que no tiene y de lo que piensa que debería tener y lo que tiene, lo otro que piensa que no merece y todo lo que dije anteriormente, más miserable usted será. Nosotros controlamos nuestra felicidad mucho más de lo que pensamos, ¿verdad? Y mire, le digo, usted puede ser miserable el día que quiera ser miserable, puede ser miserable. Y el día que quiera ser feliz, sé que puede encontrar algo que le haga feliz y dirá, bueno, es que tenga muchos problemas, bueno, ¿sabe qué? La mayoría de la gente también. Y mientras más piense acerca de ellos, más grande serán. Y mientras más hable del problema, más grande será. Y en lo que se enfoque, eso será la cosa más grande en su vida. Así que lo mejor que puede hacer es levantarse de su silla triste, donde está sentado con lástima por sí mismo y lleno de pena propia. Haga algo usted. Vaya a caminar. Dele gracias a Dios por la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!